Bienvenidos, estamos en un capítulo nuevo del curso de Fotografía y Arquitectura con un invitado especial, Miguel de Guzmán, fotógrafo especializado en arquitectura, que nos estaba hablando de composición y cómo podemos controlar la mirada del que está delante de las imágenes y delante de esos edificios. Miguel va a poner algún ejemplo tomado de la tradición occidental y a partir de ahí hablará ya de su propia obra y de cómo resuelve estos problemas en la práctica. Gracias Miguel. Muy bien, nada, comentar para continuar con lo que decíamos otro día que el modelo matemático de la perspectiva es algo que se utiliza en el arte, que los han utilizado los pintores desde el reclacimiento, pero que muchas veces es importante entender que para conseguir un mayor realismo, una percepción más real, tenemos que introducir distorsiones sobre el propio modelo y eso es algo que se va a aplicar en fotografía. Hay veces que vamos a tener que distorsionar nuestra propia fotografía para conseguir que parezca más real. En este caso, nosotros vemos en este cuadro de Rafael, la Escuela de Atenas, que en la parte derecha hay unos personajes sosteniendo unas esferas. En la construcción matemática de la perspectiva, la construcción correcta, incluso lo que pasaría en una fotografía hecha con un gran angular, sería que esas esferas se convertirían en elipses, que es como nosotros vemos una esfera al estar situada en un punto de vista lateral. Pero Rafael no sigue su construcción matemática correcta, sino que las convierte en esferas. ¿Y por qué? Pues porque nuestro cerebro tiene, por así decirlo, una especie como de catálogo de formas que ya reconoce y que las va a identificar. Entonces, una forma como la esfera tan reconocible, nosotros la vamos a identificar como una esfera aunque esté en el borde de nuestro campo visual. Por eso, cuando se da una situación perceptivamente inestable, como una esfera situada en un extremo, nuestro cerebro la va a recomponer como esfera, la va a identificar como esfera. Por lo cual, si no la vemos como esfera, la vamos a ver rara. Entonces, en la imagen vamos a introducir una distorsión para que nuestro cerebro se sienta cómodo con lo que ya conoce. Esto va a pasar en muchísimas ocasiones en arquitectura. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo, cuando estamos trabajando con un objetivo muy gran angular y tenemos elementos muy en el borde. Esos elementos nosotros vamos a ver distorsionados. Entonces, una de dos, o vamos a hacer ciertos trucos de gestión del espacio con la cámara o vamos a trabajar con Photoshop o directamente, por ejemplo, vamos a evitar que aparezca. Por ejemplo, vamos a evitar colocar un personaje en el extremo de una foto con gran angular porque si no se va a ver excesivamente ancho y nuestro ojo se va a sentir incómodo con ello. Es algo que pasa incluso en el mundo del cine y en el mundo del render de arquitectura. A mí me gusta contar el ejemplo de la película Titanic, en la cual se modeló el barco Titanic. Y entonces, si veis la película, veis que el barco tiene su capa de óxido, de polvo, de suciedad. Pues eso es mentira. Nos hace parecer más realista, pero en la realidad era un barco que se estaba botando en ese mismo momento. Era un barco que estaba completamente limpio y reluciente. Lo que pasa es que nuestro cerebro lo va a identificar como algo más real. El modelo este 3D del barco sí le introducimos como una cierta pátina de tiempo, unos ciertos elementos. Estamos modificando la imagen para que parezca más real que lo que sería real. El primer paso en los temas de composición, yo creo que es interesante hablar de lo que cuentan los distintos formatos. Nosotros en fotografía, quizás el formato más tradicional es el formato horizontal, que podemos asimilarlo con el formato más natural, porque nuestros ojos están colocados en horizontal y tenemos un campo de visión más ancho que alto. Por eso se llama apaisado, porque es lo que el ojo ha visto siempre, es el paisaje. Lo primero que comprobamos y es también. Exacto, entonces nosotros vamos a utilizar casi como punto de partida, como un formato paisado. Nos van a resultar unas imágenes muy naturales. El formato vertical nos va a servir, aparte de, no es simplemente cuestión de que nos quepa o no nos quepa un edificio dentro de nuestro encuadre, sino también vamos a tener una sensación de concentración de la mirada. O sea, el formato vertical lo vamos a recorrer de arriba a abajo y al ser un formato más estrecho que nuestro campo de visión, nos va a dar la sensación de centrado de atención. Con lo cual es un formato que muchas veces, por ejemplo, a mí me gusta usarlo para los detalles, como para enfatizar más esa sensación de parcialidad. Y luego un formato que no se usa demasiado en arquitectura, pero que a mí personalmente me parece muy interesante, es el formato cuadrado. Este es un formato que yo entiendo que se recorre de una manera circular hacia el centro. Y da unas imágenes bastante armónicas y que nos sirven para contar muchos aspectos del edificio sin realmente centrar la atención en uno en particular. Muy interesante, Miguel, todas estas reflexiones, pero se nos está acabando el tiempo. Vamos a tener que dejarlo para el siguiente vídeo. Y en concreto, en el siguiente vídeo, terminaremos ya sobre la composición y el control de la mirada tan fundamental en fotografía en general, pero sobre todo en fotografía de arquitectura. ¡Gracias!